La policía y aquí estamos nosotros, Mayela. Muchísimas gracias por tu confianza. Gracias. Voy a, señores, a cambiar el tema y radicalmente me tengo que ir a otro punto de la ciudad. Después de escuchar esta denuncia de Mayela, cantante de salsa indignante, señores, que puede ser mi hermana, mi hija o la hija de usted, que pasa por la extorsión, nos hierve la sangre, pero también nos preocupa y nos enerva ver situaciones como la que está mirando en pantalla, donde se ven cables de luz. Tenemos en postes enredados, tela de arañas, tela de arañas de cables en distintos distritos de nuestra capital. Por ejemplo, esto es en la Victoria. Usted cuando va a Mamarra, por esa zona de Guiracocha, Marinacocha, perdón, ha visto que hay edificios, ¿verdad?, de cuatro o cinco pisos, edificios de cuatro o cinco pisos en la cual se ven tela de arañas de cables. Ah, ¿usted le ha pasado que abre su ventana y de pronto lo primero que ve, la primera vista, son tela de arañas de cables? ¡Qué indignación y qué peligro! Por supuesto que es un tema que agrava la seguridad y pone en peligro el bienestar de las familias peruanas. Vamos a irnos con Kazumi Ito, que se encuentra en el distrito de Los Olivos, para que nos cuente qué sucede en este punto y cómo se vienen dando las denuncias de las telas de arañas de cables mal expuestos en este distrito. Buenas tardes, Kazumi. Muy buenas tardes, Lady. Nos encontramos aquí en Los Olivos, donde justamente se puede observar la vista que tiene esta familia acá. Y no, el hombre araña no ha llegado a Los Olivos. Son telas exactamente, líneas delgadas de lo que son los cables, que vienen causando totalmente un peligro a todos los vecinos de Los Olivos. Los vecinos de Los Olivos están cansados y hartos de tener esta problemática que definitivamente viene afectando, no solamente a una familia, sino a todo el distrito, que hoy se vienen a sumar acá para exigir a las empresas privadas que retiren estos cables que definitivamente vienen dañando, no solamente la visión, sino también el tema ecológico del distrito. Ajá, vemos Kazumi vecino.